Andale pa' de sus amigos, los compite Durango, oiga Ahí le va Primo Zenón hasta Tamazula, Durango, oiga Claro que sí, arriba el potrerillo, viejo ¡Salud, mi compalejo! Su niñez pasó en la sierra, de Tamazula pa' arriba En el rancho el potrerillo, junto a sus padres queridos Ahorita voy a cantarles, el corrido a mi primo Una Z y una N, esas son sus iniciales El nombre no les diré, porque no quiero quemarlo Pero radica en Tamazula, el estado de Durango Por Sonora y Sinaloa, y en Tijuana ya lo han visto Allá por el otro lado, también anduvo chambeando Y el desierto de Arizona, los gringos nunca lo tentaron Como recuerda a su hermano, que se llamaba Martín Él murió en un accidente, para él fue un dolor muy fuerte Los consejos que le daba, siempre lo lleva presente Quiere mandar un abrazo, pero que llegue hasta el cielo Para su madre Cuca, y para su padre Chano Que desgraciadamente, Diosito se lo ha llevado Hoy tiene muchas amistades, que le han echado la mano No dice que tiene mucho, pero su gusto se ha dado Quien Tamazula adorando, el doce le han apodado